Oigan, se acercan las fiestas patrias y en este video te traigo 3 recetas de bebidas sin alcohol, bueno, tú puedes ponerle y además te traigo 3 recetas de paletas súper refrescantes, súper hidratantes y la verdad que están súper buenas así que sin más doble, Majo, corre este video ¡Hola, hola familia bonita! ¿Cómo están en el video? Espero que estén súper, súper, súper bien y bienvenidos a un nuevo video como ya te enteras hoy te traigo 6 recetas en total para estas fiestas patrias para quitarnos la sed y créanme que están súper ricas, refrescantes e hidratantes, la combinación perfecta pero antes de comenzar quiero presentarme, mi nombre es Majo y me encanta tenerte en este nuevo video pero me era muchísimo más feliz tenerte la familia bonita y es para súper fácil solo dale clic en el botoncito y listo que listo, eres parte de esta familia así que bienvenido, bienvenida verás que esta familia sin duda es una chulada después de esta presentación ya muero por contarles cómo hacer estas recetas que sin duda les van a caer como anillo al dedo si es que tienen una comida mexicana, una noche mexicana o mañana quieren tener una bebida que los hidrate después de su fiesta el día de hoy o si mañana van a hacer la comida familiar, estas recetas son perfectas incluso si las quieren hacer cualquier día de los 365 días del año, créanme que estas recetas van a ser sus aliados así que recuerda compartir este video y guardarlo para un futuro porque seguro siempre te va a funcionar de mí te acordarás, pero sin más volar ya comencemos con este video para empezar a hacer estas paletas nos toca comenzar con el color verde y esta es una paleta de choco menta, la verdad son súper poquitos ingredientes ya saben, aquí no nos la vamos a complicar, lo que queremos es algo rápido y refrescante para festejar estas fiestas patrias quise hacer esta combinación para saber si llegan a saber cómo este dulce mexicano que se llama chocorretas, que a mí me encanta la combinación entre menta y chocolate así que quise ver si lo podemos recrear en una paletita, frillita yummy, yummy, así que sin más bla bla, comencemos con la primera receta amo a darle para esta receta vamos a ocupar una taza de leche, unas cuantas chispas de chocolate también vamos a estar ocupando un poco de menta fresca y por último nuestro colorante vegetal en color verde vamos a poner la leche en nuestro vaso de licuadora junto con la menta fresca solamente unas chispitas de chocolate y unas 3-4 gotitas de colorante vegetal lo endulzamos al gusto y lo llevamos a la licuadora yo te recomiendo colarlo antes de ponerlo en los moldes yo puse en el fondo un poco más de chispitas y luego vacié mi mezcla y lo vamos a llevar al congelador por mínimo unas 4-5 horas nuestra paleta de chocomenta ya se ha congelado eso solo significa que llevo el momento de probarla si sabe a los chocorretas esta receta fue todo un éxito así que vámonos a la siguiente paleta para la siguiente receta nos toca el color blanco sí como no y esta paleta creo que va a ser la favorita por Guillermo porque él va y compra en el Oxxo estos Jumex de piña coco entonces quise hacerle una paleta que a él le gustara así que ya les dije va a ser una combinación de piña con coco para hacer esto va a traer unos trocitos de piña para que al morderlo congelado y esto sepa más que delicioso pero bueno, sin más volar con poquitos ingredientes vamos a hacer la segunda receta para esta receta vamos a ocupar 100 ml de leche de coco 100 ml de jugo de piña aproximadamente un cuarto de taza de yogur, el que tú quieras y además unos trocitos de piña picada vamos a agregar el jugo de piña más la leche y nuestro yogur en nuestra licuadora vamos a endulzar al gusto y lo llevamos a la licuadora para que todo esto quede perfectamente mezclado para los trocitos de piña cortalos en pedacitos súper súper chiquitos para que quepan en tus moldes así que los vamos a poner al fondo de nuestros moldes después vaciamos nuestra mezcla y lo llevamos al congelador por mínimo unas 4 o 5 horas ha llegado de probar la segunda que es la de color blanco que es la de piña coco pero bueno, vamos a probarla vean oigan, está bastante... no me gusta mucho este sabor como de piña coco pero está bastante buena y lo que les dije los trocitos de piña 10 de 10 recomendada pero con esta nos vamos a la última paleta para nuestra última paleta nos toca el color rojo que lo andamos exportando con mucho orgullo oigan, yo no sé de ponerme rojo pensé que no me quedaba el color pero aquí en la cámara se ve bastante bien pero bueno, para esta última paletita es súper refrescante para cualquier día del año y más en esos días que hace mucho, mucho calor creo que esta va a ser una de tus favoritas aparte que si te estás cuidando no estás comiendo muchas calorías esta es una receta que en verdad la puedes tener ahí y cuando tendrás de cusquis cusquis simplemente la comes sin remordimientos súper fácil de hacer así que sin más lola comencemos con esta última paleta para esta receta ocupamos unas 5 o 6 fresas de preferencia congeladas un jugo de un limón bien grandecito un poco de chía y además nuestro colorante vegetal en rojo vamos a poner las fresas junto con el jugo de limón en nuestro vaso de licuadora endulzamos al gusto y agregamos unas 3 o 4 gotitas de colorante vegetal la vamos a llevar a la licuadora para que quede súper súper bien vamos a picar las fresas en pedazitos súper pequeñitos para que vayan al fondo de nuestros moldes ya saben cómo ponerlo vamos a agregar un poco de chía y ahora sí vaciamos la mezcla y llevamos al congelador por unas 3, 4 o 5 horas es momento de probar la última paleta y creo que esta va a ser mi favorita me está haciendo agua la boca incluso esta como con chamoy es acidita es como dulcecita al final y los trocitos de fresa que le agregamos bastante bueno pero con esto ha llegado el momento de irnos a la parte de las bebidas ya que hemos terminado de hacer las recetas de las paletas quise también traerles unas versiones de bebidas por si no querían complicarse con las paletitas pero quieren seguir festejando esas fiestas patrias con unas bebidas acá chabochas pero súper saludables porque si estás en un objetivo si estás cuidándote estas bebidas son para ti para que pues obviamente disfrutes de tu fiesta mexicana si haces alguna reunión estas bebidas van para ti la verdad son refrescantes hidratantes y saludables vamos a empezar con la del color verde como empezamos con las paletas y esta creo que va a ser una de mis favoritas porque su base principal es té verde y la verdad yo soy fan de las nochecitas hacer un té verde frío cerrar mi día con un té verde así que dije ¿por qué no? vamos a hacer como estos fiesti que venden de té verde con durazno así que más o menos va a ser algo parecido pero súper súper rico bueno eso creo vamos a ver si nos va a quedar igual así que como lo estoy pensando pero bueno sin más duda comencemos con la primera bebida para esta receta vamos a ocupar un durazno bien madurito vamos a ocupar un poco de infusión de té verde puede ser de bolsita y un poco de agua esta puede ser mineral vamos a ocupar también nuestro endulzante favorito puede ser líquido en sobres y nuestro colorante vegetal verde colocamos los duraznos junto con el agua y la infusión de té verde en nuestro vaso de licuadora obviamente lo endulzamos al gusto y ya saben ponemos unas 3-4 gotitas de nuestro colorante vegetal y esta mezcla nos la llevamos a la licuadora vamos a colocar nuestra mezcla en nuestro vasito decoramos y listo calixto no olviden los hielos bueno por probar esta bebida como les dije al principio soy amante del té verde entonces creo que esta va a ser de mis favoritas pero oigan no olviden añadirle hielo se me olvidó ponérselos cuando les grabe los otros tipsitos pero con hielo esto sabe chulada yo ya necesito probarla espérenme sin duda está buenísima el durazno lo endulza de otra manera peculiar más el acidito todo esto está bueno 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 así que con esta bebida nos vamos a hacer la segunda la segunda receta nos toca el color blanco y quise hacer también la combinación como de piña coco pero añadiendole un sabor tipo horchata no sé si me salga según yo combinando esto sabe a horchata piña coco entonces vamos a ver qué pasa también son súper poquitos ingredientes ingredientes la verdad creo que todos los ingredientes de esta receta las tienes en tu casa y si no son súper fáciles de conseguir aquí la practicidad ya saben está al pie del cañón pero bueno vamos a dejar de hablar vamos a comenzar a preparar esta segunda bebida para esta receta vamos a ocupar medio plátano de preferencia congelado 100 mililitros de jugo de piña 100 mililitros de leche de coco además vamos a ocupar el jugo de un limón bien grandecito y jugosito vamos a ocupar esencia de vainilla en mi caso sabor no es pero no importa tu endulzante favorito ya sea líquido o en sobrecito vamos a poner el medio plátano junto con el jugo de piña más la leche vamos a colocar un poco de esencia de vainilla endulzamos al gusto y esta mezcla la llevamos a la licuadora para que quede perfectamente bien agregamos unos gelitos en mi caso son de cactus añadimos nuestra mezcla ponemos un poquito de canela y a disfrutar yo espero que esta bebida realmente sí sepa a horchata piña colada porque sería un gran invento así que vamos a probarla mmm interesante no sabe tanto horchata pero sí sabe a piña colada con un toque cítrico mmm bastante bueno no me salió mi mezcla de horchata piña colada pero es una piña colada ácida refrescante así le vamos a llamar la verdad está muy buena y con esta delicia nos vamos a la última receta de bebida esta bebida creo que va a ser de mis favoritas y tenía que hacerlo para cerrar estas recetas con broche de oro pero es que si me conocen van a saber que soy fan de la sandía y el kiwi entonces esta combinación junto con la acidez del limón yo dije tiene que estar buena para esta receta vamos a ocupar una taza de sandía picadita también un kiwi picadito 400 ml de agua de coco el jugo el jugo de un limón bien grande y jugosito ya se la saben también nuestro endulzante preferencia ya sea líquido en sobres y nuestro colorante vegetal rojo colocamos la sandía y el kiwi en el vaso de nuestra licuadora puedes reservar un poco para decorar tu vaso al final agregamos el agua de coco el jugo de limón endulzamos al gusto y por último unas 3-4 goitillas de nuestro colorante vegetal rojo y nos lo llevamos a la licuadora para que quede perfectamente añadimos un poquito de hielos un poco más de sandía y de kiwi para decorar y llenamos con nuestra mezcla decoramos y a disfrutar ha llegado el momento de probarlo y decirles si está buena o no está buena 10 de 10 además esta bebida es súper hidratante por tener agua de coco así que esta bebida va a ser ideal si en la fiesta mexicana es ahorita en la tarde y va a estar haciendo calorcito tómate varios de estos y créeme que vas a estar al 100% la verdad está muy muy buena el agua de coco le da ese dulce con las ideas de limón está bien buena la verdad hemos completado nuestras 3 recetas de paletas y nuestras 3 recetas de bebidas completando así los colores de nuestra bandera mexicana con de verdad unas recetas súper ricas deliciosas refrescantes hidratantes o sea de verdad que me la huele al compartirles estas recetitas pero espero que me digas en los comentarios cuál es tu favorita yo me quedo con el color rojo de todo de paleta y bebida me quedo con el rojo porque la acidez de las fresas en la paleta 10 de 10 y en la bebida créanme que la sandía con el kiwi 10 de 10 así que yo me quedo con el color rojo pero bueno ya con esto me llegó el momento de despedirme pero no antes obviamente invitarlos a formar parte de esta comunidad de esta familia bonita y es súper fácil es gratis y me ayudas un montón solo tienes que darle clic en el botoncito que dice suscribirse ya que andas por ahí activa esa campanita de notificaciones así youtube te avisa cuando subo un video y ya por espléndido que andas y porque me amas demasiado dale like a este video sabes que eso le ayuda un montón a mi canal que a mi me hace la mujer más feliz antes de irme también te quiero pasar todas mis redes sociales por allá traemos otros chismesitas así que como no ve y sígueme por allá y antes de irme familia bonita les recuerdo que los quiero un montón los quiero ver en el siguiente video pero sobre todo quiero que pasen unas fiestas patrias súper bonito tenemos que brindar aunque sea con estas bebidas o paletitas sin alcohol súper refrescante por nuestro México lindo y bonito viva México y nos vemos en el siguiente video bye muy muy bonita